El mañana. El mañana está lleno de promesas, pero también de incertidumbres. ¿De qué estará hecho? Para mí, mi familia, mi comunidad. ¿Qué nos espera? A veces hay razones para sentirse sola e indefensa, especialmente cuando creces en un entorno desfavorecido. En esos momentos de duda, pienso que alguien, en algún lugar, está viviendo lo mismo que yo, atravesando las mismas pruebas. Eso me da fuerza. No estoy sola y sé que juntas podemos cambiar las cosas. Sigo preguntándome de qué estará hecho el mundo de mañana. Nadie puede decirlo, pero de una cosa estoy segura. No será sin nosotras. Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, chicas. Bueno, comentarles nuevamente que el día de hoy vamos a trabajar lo que son los módulos de circuitos eléctricos. Estos módulos nos van a ayudar a que podamos adquirir muchos conocimientos, lo que corresponde a la electricidad, y así podemos brindar a la misma sociedad todo el conocimiento que puede ser adquirido hoy en día. Gracias a la Fundación Snyder Electric hace que todo esto sea posible. Bueno, después de la secundaria me gustaría estudiar costura. ¿Y a ti, Paula? Pues a mí me gustaría estudiar lo que es la medicina en la calle, ¿no? ¿Y a ti, Shirley? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ser una ingeniera eléctrica. Pero, Shirley, eso es una carrera para hombres. ¿Cómo la piensas yo, Guayán? Yo voy a ingresar a la Universidad de San Marcos. ¿Sí o sí? Shirley, tú ingresas a la Universidad de San Marcos. ¿Tú no vas a ingresar? Me estás soñando. Ríense, ríense, pero cuando lo logre ya quiero ver sus caras ahí. Me llamo Shirley. Tengo 17 años, vivo en Jicamarca, anexo 8, a las afueras de Lima. Cuando era niña no tenía confianza en mí misma. Incluso hoy no siempre es fácil para mí afirmarme y expresar mis ambiciones. Pero cuando creces como yo en un barrio informal, en Perú, no tienes elección. Tienes que forjar tu destino, especialmente cuando eres una chica. Pa, ¿dónde vas? Voy a arreglar una llave eléctrica, hijita, de mis vecinos. ¿Puedo acompañarte? No, hijita, quédate igual. Ok. Mis padres vinieron a vivir a Lima con la esperanza de vivir a Lima. La esperanza de un mejor futuro. Ellos tomaron ese riesgo y hoy es mi turno. Me toca lanzarme. Cuando creces en una familia humilde, existen muchos obstáculos hasta poder lograr tus sueños. Toca seguir adelante, mirar más allá de los límites que se nos imponen. No conformarse con el lugar que se nos asigna. El camino es largo e incierto. Para mantener vivo tu sueño es necesario protegerlo, cuidarlo. Es como una planta frágil que se riega con amor. Algún día tal vez se convierta en realidad. Adelante. Hola, Chirley. Hola, Chirley. ¿Cómo asiento? Vine porque le quería comentar que yo quería seguir con mis estudios y quería ingresar a una universidad, pero no sé cómo podría hacer en este caso y por eso quisiera que me diera consejos. Mira, Chirley, en el Perú hay dos tipos de universidad, la pública y la privada. La pública son pocas y es muy difícil el ingreso porque, como no cuestan, las relaciones de cada diez que se presentan ingresa solamente uno. Y, por otro lado, tenemos las universidades privadas. Pero las privadas tienen otro problema, que cuestan dinero. El inconveniente que tiene es que tus padres van a tener que hacer el esfuerzo por pagar. Chirley, ¿por qué no comes? ¿Te pasa algo? Es que estaba pensando si es que ustedes puedan tener los suficientes ingresos para pagar mi universidad privada. Chirley, ¿por qué no? Chiresita, no tenemos dinero. Mejor no te hagas ilusiones. Lo siento mucho. ¿Me puedo retirar de las meses que ya no tengo mucha hambre? Sí, puedes retirarte. Gracias por ver el video 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 Sí, me fue bien Y lo hice sola Ah, lo lograste Qué bien, te felicito Hija, sobre la universidad privada Ya sabes que no lo puedo Es muy caro Pero nosotros juntos podemos lograr grandes cosas Así que te quiero y te felicito Estoy al inicio de mi camino No sé a dónde me llevará De lo que estoy segura Es que nunca olvidaré mis valores Quiero ayudar a mi comunidad Quiero transmitir mis conocimientos Ser un ejemplo para las personas Seguiré afirmando mis ambiciones Manteniendo vivos mis sueños Hola, Chirre ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Te animo a estudiar bastante Que estoy seguro Que tus sueños lo vas a lograr Un fuerte abrazo Y adelante Para lograrlo Sé que no estoy sola Con mis amigas Nos apoyaremos mutuamente Juntas Somos más fuertes Y haremos que mañana Se parezca a nosotras Que tus sueños lo vas a lograr